Curiosidades y más presenta Lucero habla del debut de su hijo en la alfombra roja de los Latin Grammy. Este año los Latin Grammy se llevaron por primera vez fuera de Estados Unidos y fue en Sevilla, España, donde Manuel Mijares, por su larga y exitosa trayectoria, recibió un reconocimiento especial en esta entrega de premios. Y no viajó solo, sino lo hizo con la mejor compañía, su primogénito José Manuel Mijares Ogaza, fruto de su ex matrimonio con Lucero. Ante ello, a la cantante y actriz le preguntaron qué opinaba del debut de su hijo en esta alfombra roja y es que también le preguntaron de su hija. La cantante y actriz muy emocionada respondió Sí, José Manuel en la alfombra roja acompañando a Manuel. Para la entrega a ese premio tan importante en su carrera, comentó la actriz. Además se deshizo en halagos hacia el padre de sus hijos. La verdad yo siempre digo Es un cantante excepcional. Con una carrera impecable, entonces José Manuel lo acompañó, pero a él no le gusta mucho aparecer en público. Él siempre es más reservado. Estaba guapísimo, comentó la novia de América en relación a su primogénito. Y agregó lo siguiente en relación a que su hija Lucerito no pudo acompañar a su papá a recibir este premio. Ese día Lucerito y yo, pues yo la acompañé a la gran premier de la película que ella hizo un doblaje para Disney de un personaje en la película El Poder de los Deseos. Entonces, bueno, nosotros estábamos en una alfombra, ellos estaban en otra, en otro país, en otra latitud, en otro rollo. En otro país, en otra latitud, en otro rollo, dijo emocionada la cantante y actriz. Y es que la ex de Mijares reveló que se siente muy orgullosa de su familia y así lo comentó. Y qué gran agradecimiento poder vivir de cosas tan hermosas como familia. Que no estamos casados ya, pero tenemos dos hijos y seguimos siendo familia aunque no sigamos siendo esposos. Y seguimos siendo familia aunque no seguimos siendo esposos, está muy bonito. Yo me enorgullezco mucho de los logros de él. Dijo en relación a su expareja Mijares, pero agregó lo siguiente en relación a sus dos hijos, Lucerito Mijares y José Manuel. Evidentemente los logros de mis hijos, pues sí verlos crecer. Ya siendo adultos y tomando sus caminos, para mí es una medalla, comentó Lucero. ¿Y tú crees que más adelante podremos ver al hijo de Lucero y Mijares en otra alfombra roja? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.